¿Cómo se encuentran? ¿Mejor? Un poco cansada. Cansada. Bueno, libre, o sea, cansada, pero libre, ¿ok? ¿O qué, hermana? Sí, me duele mi corazón, un poco. Tranquila. Es que no me dejaban dormir. Ok. Muchos días sin dormir. Tranquila, ¿ok? Ya todo se acabó, ¿ok, hermana, qué? Descanse, porque lo que fue ahora fue fuerte para usted. Fue fuerte ahora, ¿ok? Yo todo lo grabé, ¿ok? Todo está grabado. ¿O qué, hermana? Después usted envió ese video que está colocado en Facebook, ¿ok? Pero todo se acabó ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Tranquila, ¿ok? Estoy muy cansada. Un poco. Usted está muchos años, usted está muchos años con ese problema, ¿no? Muchos años, ¿no? Sí, sí. Muchos años. Sí. Gracias a Dios que usted fue libre. Toñita, Dios bendiga, hermana, Toñita. Olga, Hugo. Hermana, tú se vayas a descansar, hermana. Ya usted fue libre ahora. Gloria a Jesucristo, hermana. Todo se acabó ya. Ya usted va a dormir tranquila. Parece un sueño, ¿no? Sí. Espero que pueda ayudar en su ministerio. Con agradecimiento, porque estoy muy agradecida. Amén, de hecho, eso es lo del objetivo. Ayudamos para que también, para que usted nos ayude a ayudar. ¿Ok? Ahí está la escuela, tenemos la escuela. Sí, ya estoy inscrita. Ya tengo asignado a mi entrenador. Ok, magnífico. Apenas voy a empezar, sí. Ok, guardeo por eso. Ese es el objetivo, no. Ese es el objetivo. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Todo se acabó, hermana, ¿qué? Gracias a Jesucristo. Gracias, mi Jesucristo. Libre. Libre. Libre para siempre. Así es. Para siempre. Hermana, ahora, mi consejora, hágase un buen jugo ahí y vayas a dormir y a descansar. Sí, sí. Porque hay que festejar eso, ¿qué? Lo que Jesucristo hizo por usted ahora, ¿qué? Usted quedó sana, estos enfermedades también sanan enfermedades. Sana su finanza también, ustedes fueron, su finanza también fueron establecidas. Su ministerio también fue establecido. Todo fue establecido, ¿qué? Sí, sí, sí. Ok. Todo. Vaya a descansar, vaya a dormir. Bueno, hermano, pues, gloria a Dios. Hermano Hugo, Javier, te lo digo, hermano. La hermana fue libre para tú, te lo único, hermanazo. Olga, todos saludos a ustedes. Hagan los cursos, liberación, todo. Aprendemos y damos que te ayuda a la gente. Mi hermano, esto es tremendo, pero es una verdad. Libre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Por haberme libertado. Por haberme libertado. Diga, te amo, Jesucristo, mi rey, mi señor. Te amo, Jesucristo. Mi rey. Él es el rey, mi hermana. Él es el rey. Tenemos un rey poderoso que está con nosotros, hermana. Es mi señor. Así es. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo comparto mucho. Tengo grupos en los que soy administradora aquí en WhatsApp y he compartido ya sus videos y lo de la escuela también. Y ya se unieron algunos de mi grupo, de los guerreros del Getsemaní. Ya se han unido también. Gracias a Dios. La gloria toda es para Dios. Amén. Muy bien, muy bien. No tengo nada que ver. Nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Yo le diga la bendición, hermana, a descansar aquí, hermano Hugo. Saludos, hermano Bernardo. Gloria a Jesucristo. Oh, mucho gusto, hermana. Para mí es un honor servirle. Muchísimas gracias. Que Dios le galardone la recompensa ampliamente. Manténgame en oración. Manténgame en oración, hermana. Ok. Sí. Sí, sí. Recibo. Dios me la bendiga, la bendición de Dios sobre usted y su familia. Lo recibo, hermana, lo recibo. Gracias, hermano. Men, gloria a Dios.